La temporada completa del Béisbol de las Grandes Ligas lo disfrutas por Meridiano Televisión y Tele Aragua con la cobertura completa de principio a fin, ofreciéndote 8 juegos a la semana, destacando el talento criollo porque definitivamente la casa del Béisbol de las Grandes Ligas es Meridiano Televisión y si quieres estar al día y tener más información detallada de la MLB